Luego de haber solicitado la intervención y apoyo del gobernador del estado, los concesionarios de caleza en Cozumel tendrán una prórroga para seguir trabajando en el malecón de la isla y no hasta el 4 de abril como se había previsto. Sin embargo, tendrán que realizar una petición formal ante el nuevo cabildo entrante, pero fueron sentenciados y tendrán que garantizar el buen funcionamiento y no maltratar a los animales, expuso el presidente municipal Juan Carlos González Hernández. Cabe señalar que estos caleceros tienen trabajando en la actividad más de 17 años y de eso dependen familias enteras y fue lo que se le expuso al gobernador. Sí, bueno, ahorita tuvimos una reunión con un grupo de caleceros, ellos están de alguna forma preocupados, más que inconformes, más que estarse manifestando por estar en contra de ellos, están preocupados porque esa es la fuente de trabajo de ellos, tienen 17 años laborando con sus calezas en lo que es el área del malecón. Ahorita lo que dijimos es que vamos a buscar darles una prórroga para que mi administración y la administración de Aurelio Joaquín les pueda dar cuando menos unos seis meses para que ellos puedan negociar con el cabildo de Aurelio y a través de ellos hacer una iniciativa para modificar esta ley que en este momento les impediría trabajar. Entonces, pues nosotros realmente lo que estamos haciendo es acatar la ley, no es una ley que haya salido de mi cabildo, no es una ley que propuso un servidor. Nosotros entendemos la preocupación de las familias que están viviendo de esto desde hace mucho tiempo y bueno, pues las vamos a apoyar, pero ya les dijimos que tienen que ellos poner de su parte, tienen que mejorar las condiciones de los animales, tienen que mejorar las condiciones de las calezas y tienen que garantizar que el servicio turístico que presten sea de calidad, pero sobre todo cuidando la vida de estos animalitos. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Adrián Betancur. Gracias por ver el video.